He presentado mi declaración 3 de 3 y aquí lo pueden ver en la Contraloría Interna, aquí está toda mi situación patrimonial y reto a las candidatas y a los candidatos que presenten su declaración patrimonial, porque sé que han emprendido una guerra sucia y aquí está toda la información que quieran ver, lo pueden solicitar también a Contraloría Interna, pueden en acceso a la información, aquí van a ver mi patrimonio, porque quieren sacar a través de los medios y engañar a la gente de que he hecho mi trabajo a base de lo oscurito, no, aquí está, quien quiera conocer de mi información patrimonial, aquí está y también ante el sistema de administración tributaria, aquí está el documento donde ya presenté mi declaración también como persona física. Mi 3 de 3 cumplido, aquí está, espero que lo hagan las otras y los otros. Chucho Paul tiene una historia que contar, no tiene una historia que esconder como las otras y los otros, por eso nos da la calidad moral para salir a la calle, de frente, ver, verle a los ojos a la ciudadanía y decirle, es ahora y vamos a rescatar Cancún, rescatemos Cancún.